Si yo hubiese visto a un joven de una comunidad indígena, rural, donde ellos eran los primeros que habían tenido educación de cualquier tipo en sus comunidades, tal vez yo me hubiese obviado el potencial, la riqueza, la sabiduría que había en este grupo de jóvenes. Ese, para mí, fue mi desafío, y ese es el desafío en el que yo creo que yo quisiera invitar a todos los catedráticos y a todos los estudiantes que están aquí a que reflexionemos. ¿Qué vemos en nuestros estudiantes cuando pasan por nuestras aulas? Einstein dijo, todos son genios, pero si juzgas a un pez por su habilidad de trepar a un árbol, se pasará dando aprendizando que son inútiles. Y de ese pensamiento de Albert Einstein, es la parábola que vamos a estar usando hoy, de peces. Y esto es bien importante, porque cuando empezamos a hablar de la educación virtual, una de las conversaciones que más rápido se dan es el dilema de si la educación virtual equipara a la educación presencial y cuál es de mayor calidad. Yo creo que nos robamos de esa pregunta, porque esta pregunta no responde al eje central que es que la educación virtual, que ya, digamos, conociendo las pláticas de muchos otros ponentes, la educación virtual nos reta, no solamente a llegar al estudiante indígena que está en la Sierra Norte de Puebla, nos reta sobre todo a ejecutar una docencia de calidad, a ejecutar ese proceso educativo para poder transformar la vida, a nosotros liberarnos de nuestras expectativas de cuál es el rol del profesor, de cuál es el rol y de dejar inmovil de ciertas prácticas educativas para arriesgarnos a los horizontes donde se construyen las posibilidades de cambio. Quiero enseñarles unos números. Estos números son para que podamos posicionar. Este es el gasto público en educación presencial de por alumno por porcentaje del producto internacional de bruto por cápita, bastante reciente, de las más recientes que podemos encontrar. Hay una relación clara. No voy a profundizar en esta gráfica porque la idea no es esto, pero es para que ustedes vean cómo hay gran variabilidad. Hay gran variabilidad en inversión, hay gran variabilidad en el cambio de inversión en poco tiempo. Se conoce que mayor inversión en educación le distúa en un aumento en el producto interno en el producto de los países. Eso es bastante lógico. Invierten en la educación, tienen un universo productivo más bajo, la economía mejora. Eso, no, no, yo no soy economista, pero me parece que tiene bastante sentido. Ahora, sin embargo, la variabilidad nos genera, te cuento, hay ciertas cosas con las que, esa inversión de parte del gobierno en la educación virtual no es ni segura. Pero más allá de eso, ¿qué está pasando en la educación virtual? Hay que ver unos cambios de paradigmas. La educación, todo ha cambiado en la educación y en la sociedad en los últimos 100 años. Yo tengo aquí, para pedir mi tiempo, mi celular. Los teléfonos en los últimos 100 años han cambiado mucho. Ahora esto es mi medio de comunicación, mi cámara, mi teléfono, yo puedo ver películas aquí, todo. Esto, esto no pasaba así hace 100 años. Los coches igual, un auto de esos 100 años y el auto de ahora ha cambiado. Sin embargo, la educación, antes no teníamos, las escuelas eran de un solo casa y ahora podemos hacer educación de un solo. Sin embargo, los paradigmas educativos han prevalecido. Todavía tenemos una educación muy centrada en el docente. Todavía nos damos el lujo de establecer cursos virtuales donde básicamente subo unos cuantos PDFs, tengo también un foro donde no se participa activamente y esperamos que el estudiante todavía prevalece la idea de que la educación virtual, un poquito de estudiante autoridad. Esos cambios de paradigmas se tienen que dar y se están dando y estamos obligados a movernos de ahí. Otros desafíos. Los limitados financiamientos en la educación tenemos que reformular cómo es la educación virtual. Ahora, más allá de eso, tenemos un sector de la población que son consumidores del conocimiento. O sea, son personas que no quieren grados educativos, pero que quieren aprender. ¿Cuántos de ustedes no tienen que ir a reparar algo o no tienen que cocinar algo en sus casas y simplemente se van a YouTube? Yo lo hago todo el tiempo. Yo aprendí a cambiar un abanico en mi casa. Así. Me metí a YouTube, me explicaron cómo hacerlo y lo hice. Pero así como esos consumidores del conocimiento, hay consumidores del conocimiento que no quieren grados académicos necesariamente, pero sí necesitan conocerles la educación virtual, tienen que buscar maneras de satisfacer las necesidades de esta población. Hay otros grupos que son todas las personas que necesitan que estos conocimientos tengan aplicabilidad inmediata en el campo laboral. Por eso es toda esta tendencia que hay ahora de que los programas estén orientados hacia competencias. porque la empresa sigue diciendo que la gente termina los grados académicos y que llegan a sus campos profesionales y que no saben hacer las cosas. Entonces, hay esas necesidades de la educación virtual las que debe ir satisfaciendo. Y la otra es que todos los OPEC del mundo, y déjenme ampliar, desde el tiempo, hace 12 años atrás que yo fui profesora de OPEC ahora, OPEC ahora trabaja en la Universidad Pedagógica Nacional como asesor pedagógico, ayudando a otros jóvenes indígenas que aspiran a una educación superior a que la logren, a reducir los obstáculos para que ellos accedan y tengan éxito en su educación. Esa fue toda la trayectoria, pero para llegar ahí tuvo todo un camino que recorrer y una serie de apoyos. es apoyar al estudiante no tradicional, sea el que trabaja, sea la persona que regresa a estudiar, sea la persona que tiene trayectorias educativas interrumpidas, porque intentó aquí, intentó aquí, intentó aquí, y nadie le ha dado apoyo en ninguna institución, y hay que ayudarnos a que sea. El apoyo a estas poblaciones es instrumental, no solamente para cumplir la función educativa de la universidad, en virtual o presencial, sino para verdaderamente cumplir con las promesas como país, porque un país con gente educada es un país que progresa. ¿Qué significa que el estudiante y el aprendizaje se van a centrar en la educación? Si vamos a poner al estudiante en el centro de la ecuación pedagógica, el estudiante, hay que pensar que el estudiante es mejor consumidor antes que ahora, que antes, y está más involucrado, exige que es bueno, exige que el estudiante asuma un rol más central en su proceso de aprendizaje, no solamente va a enriquecer los procesos, sino que nos hace a todos corresponsables de ese trabajo. ¿Cómo vamos a ayudar al estudiante que necesita ayudar, si seguimos con programas que son monolíticos? ¿En qué momento vamos a asumir un papel donde la educación celebra las diferencias, atiende las necesidades? Ahora, ¿cómo vamos a trabajar para enfocarnos en la experiencia de los usuarios? Déjenme regresar un momentito de nuevo a la analogía del teléfono. Y es como ejemplo, la gente que diseña teléfonos se la pasan miles de horas pensando cómo pueden facilitar la experiencia de los usuarios. ¿Cómo pueden hacer que sea más fácil agarrarlo, oprimirlo, acceder a las herramientas? ¿Cómo? Sin embargo, la educación no está centrada en facilitar la experiencia de los usuarios. Y estoy hablando tanto del docente como del estudiante. No estoy hablando solamente del estudiante. ¿Cómo podemos reducir los obstáculos para que los estudiantes entren a programas? ¿Cómo podemos apoyar al estudiante que esté en el proceso de aprender? ¿Cómo podemos enriquecer las actividades que hacemos para que el estudiante diga qué buena experiencia es estar aquí? ¿Qué mucho puedo contribuir? ¿Qué mucho estoy aprendiendo? ¿Cómo voy a utilizar esto? Ya me doy con mil ideas de cómo voy a aplicar este conocimiento en el campo laboral. Todas esas experiencias que mejoran la experiencia del usuario, hay que pensarlas. Hay que dejar de pensar que al estudiante le estamos haciendo un favor por estar con nosotros o por nosotros darles nuestro tiempo. Yo, en mi formación, primero clínica, después maíz, después docente, yo siempre me he visto que yo estoy al servicio de los demás. En mi trabajo, conjuntamente con el equipo de USML, mi trabajo que lo tengo bien claro es estar al servicio, a que verdaderamente sea útil y les sirve y les ayude. Ese mismo rol tenemos que asumirlo los docentes y todos los que trabajamos en la educación. Vamos a ver los factores que ayudan al éxito de los estudiados. Les voy a mencionar algunos nombres para que lo podamos hablar. Hay muchas investigaciones, voy a avanzar en las investigaciones. Hay muchas investigaciones y pueden explorar en el Brookings Institute, el Instituto Brookings, es que si uno reduce los obstáculos para que los estudiantes ingresen a los programas y que eficienten los procesos de reclutamiento, de incorporación a los estudiantes a los programas, tienen más posibilidades de reclutar y de retener grupos que tradicionalmente no hubiesen escogido la educación. Por eso es que la educación virtual es tan atractiva y tan viable para miles de personas. Porque la persona que trabaja, porque la persona que vive en un lugar de moto, todavía puede venir y educarse. La secuencia y el cargo de trabajo es instrumental. ¿Cuántos de ustedes se paran frente a una montaña de artículos y de cosas a leer para su curso y dicen, es que necesitan leerlo todos, ellos necesitan saber todo eso? Y es así. Y tenemos cuatro semanas y se supone que el estudiante haga todo eso. Entonces, si es importante que en ese proceso, cuando hablamos de la secuencia y la carga de trabajo, pensemos en eso, porque hay una correlación y muchas investigaciones, y le digo aquí, este, Robert es uno de ellos, se llama San Fabia, que él habla de que tal vez menos es más, que si los estudiantes les damos menos materiales, pero más esencial, logramos mayores unidos. Un curso bien diseñado. Un curso bien diseñado. Hay muchos, hay muchos sistemas de aprendizaje que son efectivos, este, Canvas, Blackboard, pero ninguno de los LMSs va a hacer un buen diseño. Un buen diseño del curso ayuda al estudiante a mejorar, a aprender. Entonces, hay equipos que trabajan conjuntamente con los profesores para lograr ese buen diseño del curso. La percepción de que el curso y la plataforma son fáciles de usar. Yo me acuerdo hace como 10 años atrás que los profesores, que los estudiantes se perdían en los LMSs. No sabían cómo encontrar los materiales. El que haya plantillas, el que haya materiales que sean consistentemente ayudan a aquel estudiante. La presencia activa y las interacciones del docente son instrumentales. El trabajo de Garrison en comunidades de aprendizaje habla de que la presencia pedagógica, de que la presencia cognitiva, de que la presencia social del profesor es instrumental para que el estudiante se sienta que está formando parte de algo bueno, de que se sienta apoyado. Y el acompañamiento de apoyo al profesor, de que las experiencias vayan más allá del curso. Eso quiere decir que no esperas a que el estudiante esté en peligro para ir ayudando. Que lo ayudas antes de que, cuando tú empiezas a identificar problemas y que va a necesitar ayuda. ¿Cómo logramos estos cambios? El diseño y implantación de los cursos de calidad basadas en investigaciones. Planeada el programa. El desarrollo del curso. O sea, ¿están haciendo una organización estratégica? ¿Hay un plan de implantación? ¿Están pensando en las experiencias que tú quieres que el estudiante viva? El desarrollo del curso. ¿Estás acompañando el curso? ¿Tienes modelos probados? ¿Tienes un proceso de mejoramiento continuo? ¿Las revisiones de calidad? ¿Qué escándales están usando que sean reconocidos? ¿Qué revisiones técnicas le están dando a los cursos para asegurarse que tengan calidad? ¿Estás mejorando tu curso paso a paso, día a día, arranque con arranque? ¿Y la enseñanza del curso que es instrumental? ¿Qué estrategias de facilitación de la enseñanza están usando? ¿Qué acompañamiento de inicio a fin le estás dando al estudiante? ¿Qué modelos de asistencia y apoyo de enseñanza estás creando en tu curso? Ahora, el mejorar la actividad, las tareas, los contenidos, ayudan a que tengan mayor presencia. El establecimiento de esos estándares de enseñanza y el uso. Todos los NMS, todas las plataformas, tienen herramientas analíticas para apoyar la enseñanza. Hay que empezar a usarlo. Tú mismo como profesora puedes ir y acceder, pero también que ahora hay aplicativos que te permiten acceder a esa información. ¿Qué puede hacer el profesorado? Yo creo que lo más importante que el profesor puede hacer es comprender a su estudiante. ¿De dónde viene? ¿Cómo puede incorporarse a sus inquietudes? ¿Cómo puede usar nuevas tecnologías y buscar recursos abiertos, pero enfocarnos en la gente? Hace aproximadamente dos semanas yo construí un curso con más o menos 40 catedráticos en México donde trabajamos con una herramienta que hemos hablado aquí antes con el grupo de docentes que se llama VoiceThread donde llevábamos a cabo discusiones asincrónicas. Los profesores pueden grabarse en video, pueden discutir, pueden mandar un podcast y todos discutiendo a la vez temáticas, cada uno en distintas lugares de México, yo en Dallas, pero todos estábamos llevando a cabo una conversación. ¿Por qué? Porque lo importante era yo quitarme del centro y ponernos en el centro a ellos y conocer sus intereses y conocer sus preocupaciones. ¿Cómo podemos ir evolucionando el curso? Que esa sería una meta de un curso donde se transmite conocimiento a un curso donde se le enseña a los estudiantes a resolver problemas a un curso donde se le enseña a los estudiantes a plantear problemas. Vivimos con una era de la información. La información está ahí. Está a un Google Google, como dice. Hace Google y ya obtienes respuesta. O sea, que el conocimiento no necesariamente va a venir de ti, ni siquiera lo más actualizado, pero lo que tú sí puedes dar es ponernos a ellos como ellos, como embriones del desarrollo de ese conocimiento y de esa búsqueda de respuestas. ¿Entendemos las posibilidades de la educación virtual? Hay que trazar nuevas rutas de combinación de grados académicos para que esos miles de estudiantes que ahora mismo tienen trayectorias interrumpidas puedan concluir su educación. Sería un bello desafío para todas las universidades que nos veamos como formadores de profesionales y donde no nos conformemos con que en el camino no quieren muchos desertores. Ayudar sería un excelente que en este proceso desarrollemos diversidad intelectual e inteligencia colaborativa, donde el conocimiento no venga de mí, sino que venga de la suma de todos, donde podamos crear innovaciones que promuevan la equidad. Si nos paramos afuera, podemos ver un montón de situaciones que pudieran ser miedo en nuestro país, en nuestro mundo. ¿Por qué no traer todos esos retos? Yo sé de muchos profesores aquí en UCMP que lo hacen activamente. Traer todos esos desafíos que hay. Abro la puerta y hay montones de desafíos. De pobreza, de conflictos, del medio ambiente, de economía, de imperabilidad. Y que esos desafíos, vaynos acá. Porque ellos la gente los guían. Los estudiantes y los profesores los viven cada día. Úsalos como instrumentos de aprender y de conocer y de conectar. Y si podemos, y regresando con el caso de Ovec, y que fue mi gran maestro, que podamos resaltar el poder de uno en el confín también del bien colectivo. Y que nada, que no nos quedemos con posibilidades limitadas de lo que podemos comenzar. Hay muchas tecnologías, hay muchas herramientas que podemos usar. Pero lo más importante sigue y continúa siendo en esta cuestión pedagógica los docentes y sus estudiantes y los riesgos que tengan el valor de asumir en ese proceso de aprender, de crear y de transformarse. Muchas gracias. Agradecemos la participación de la Magíster Carla Imbazes y a continuación presentamos a la Magíster José Vía de la Oroco de Colombia, quien se encargará de la segunda conferencia. El Magíster José Vía es Director General de Servicios Open Source en Dinomérica de México. Con más de 13 años de experiencia, ayudando a las organizaciones a aumentar sus ingresos y ganancias por medio de la implementación de estrategias enfocadas en el aprendizaje y el desarrollo, centradas en la retrocesión y éxito del estudiante, ventas, cumplimiento, experiencia del cliente, lealtar al consumidor, procesos, liderazgo y gestión. Muy bien. Gracias. Gracias. Bueno, estamos con tu panel. Muy buenas tardes. Buenas noches, Inar. Muchas gracias por esta oportunidad. El día de hoy lo que queremos hablar con ustedes un poco es acerca del potencial de la analítica predictiva de aprendizaje. ¿Cuáles son los avances que se han podido encontrar hasta ahora? Todo el mundo está hablando de los datos, estamos hablando de qué hacer con los especializados, estamos acumulando los sistemas de información que usamos día a día. El día de hoy quiero compartirles algunos proyectos, investigaciones que hemos realizado, que muy seguramente servirán para la aplicación dentro de sus avances de clase. ¿Cuántos temas vamos a hablar en este momento? Lo primero es qué es la analítica predictiva, cuál es el poder que hay detrás de este tipo de soluciones o de proyectos. ¿Cuál es el ciclo de noción de tecnología que vamos a tratar para tratar de darles a conocer cómo normalmente este tipo de nuevos proyectos y cómo van penetrando, por así decirlo, el cabo de las organizaciones que existen en nuestro ecosistema? Y por último, vamos a hablar de un caso específico, de un proyecto de investigación que hoy en día estamos implementando, se llama la X-Train Analytics. De hecho, es una acción latinoamérica, entonces me parece muy relevante hablarlo, de cómo desde acá, desde latinoamérica, estamos generando soluciones o proyectos de investigación enfocados a la analítica de datos específicamente. Incluso para todos, es una de las herramientas que son las que dicen. Comencemos un poco con la definición, ¿qué es la analítica predictiva? Muchas personas hablan de, o dicen no, son recortes, otras personas dicen no, son generar cruces de información, otras personas hablan de, bueno, hay infinidad de definiciones. Yo creo que tomo esta definición de una conferencia en 2011, de la conferencia en la ética de aprendizaje y enseñanza y de conocimiento de 2011, es decir, la visión y conexión de análisis de datos sobre los estudiantes y sus contextos con el propósito de entender y optimizar los ambientes en los que el aprendizaje ocurre. Y de acuerdo con el ponente anterior, lo principal es ver cómo hacemos para que la experiencia del estudiante durante su proceso de aprendizaje sea exitosa, que de verdad lleguen a cumplir esos objetivos que nos hemos formado. Y ese es uno de los fines fundamentales de la análisis de la política predictiva. ¿Para qué nos sirve? Hablemos de definiciones del estudiante. A nosotros estamos interesados en que el estudiante evolucione, en que el estudiante aprenda, que cuando pasa por el proceso educativo de nuestra institución, obviamente tenga un compromiso y que cambie en vida. Así es que ese es lo fundamental, es lo que estamos buscando cuando nos educamos, cuando vamos a la universidad, a aprender, etc. ¿Y en qué momento hablamos de ellos? ¿En qué momentos hemos visto? ¿Cuáles son los puntos específicos donde hemos encontrado, donde la gente está hablando de analítica de aprendizaje? Obviamente queremos traer a los mejores estudiantes. ¿Cómo hago con la articularia? Traer a esos estudiantes que se adaptan más a un modelo de aprendizaje. ¿Y cómo a partir de cierto tipo de información, evaluaciones que realizamos, a la televisión, etc.? Puedo detectar quiénes son los más adecuados para mi programa, para mi institución. Lo segundo, ¿cómo hago para que una vez lo recibí? Llega al final y de verdad cumpla con los objetivos. Graduemos mejores personas, sabemos, y lo mencionaba ahorita, más personas que se gradúen, es una mejor sociedad. Y para un país como Perú, y en especial en Latinoamérica, es algo que estamos incluyendo cada día, cada vez más. Obviamente, para poder que la persona termine, yo necesito trabajar, identificar cómo apoyo y cómo retengo a esos estudiantes dentro de mi ciclo académico. Pero la mejor forma, o digamos, para nosotros, la mejor forma, el encargado de llegar a esa labor, es siempre el profesor en su aula de clases. Es quien debería, quien esté en su primer contacto con ella, con esa persona durante todo su proceso académico, y que tempranamente debería estar realizando información para tomar acciones de formado de estudiantes. Por último, mejorar los resultados de su vida profesional. ¿Cómo se mide o cómo se habla de este tema? ¿Cómo hago para que con la información de las competencias que yo estoy generando o teniendo durante mi proceso educativo, me estoy adaptando a ese tipo de retos que me voy a enfrentar a los empleos que voy a tener en mi área profesional? Entonces, ¿para qué y para qué? ¿Dónde son los usos más específicos de este tipo de analítica? El primero, profesores y estudiantes. Los profesores para saber cómo promuevo ese proceso de estudiantes, cómo identifico con información a cualquiera, cuáles son esos estudiantes clave, cuáles son esos estudiantes que no tienen algún inconveniente, cuáles son los contenidos que yo no estoy haciendo o no estoy haciendo de forma adecuada, sus exámenes, sus pruebas, cómo hago para que ese estudiante de verdad no solo pase en las clases, porque no estudiante necesariamente eso, sino que de verdad obtenga el conocimiento, obtenga la competencia que yo quiero llevar con mi clase, con mi aula. Los consejeros del estudiante en algunos lugares de la teoría de la aula, monitores, son ese grupo de personas que están analizando y verificando que no están necesariamente dentro del aula de clase, sino que te ayudan durante todo tu proceso educativo para ver cómo mejoras, en qué proceso estás, en qué proceses tienes que mejorar. Y para ellos, tener información acerca del estudiante, cómo se está comportando esto, en los que su aula, en los distintos contextos sociales que tienen académico y académico, es valioso para cualquier toma de decisiones. Por último, las entidades o los niveles de gobierno para conocer el estado de los estudiantes de su facultad a nivel institucional, a nivel de lectura, a nivel de programa de educación. Es fundamental conocer cómo está comportándose cada uno de los profesores y estudiantes dentro de sus aulas de clases para obviamente mejorar y promover el éxito de nuestro programa. Pero, ¿dónde está? Siempre nos preguntamos. ¿Dónde están esos datos para poder encontrarlos? Creo que los sabemos, están en los sistemas de investigación de aprendizaje, en los MMS, ustedes tienen muchos, SecuSamul, tienen distintas fuentes de información. La otra fuente de información es nuevamente los sistemas de registro académico, donde están registrando posiblemente notas, track records, asistencias, etc. Y hay que tratar de revisarles y saber cómo es esta información. Y siempre la fuente de un día está llena. Entonces, ¿dónde está el Podemos de la Líptica Preventiva? Es tratar de emplear los datos, con los datos históricos, hacer un análisis estadístico de esa información y poder generar modelos, no sé, de prevención, modelos estadísticos para la detección temprana de estudiantes. Poder hacer predicciones para definir, es decir, ¿cómo hago para que este estudiante se termine de acceder a mis tareas, a mis cursos? ¿Cómo hago para que un tema de discusión en un foro lo podamos llevar bien y utilicemos pensamiento crítico para los aportes de cada uno de estos estudiantes? Ese es el poder muy grande de esto. Entonces, ¿cómo funciona? La idea es recorrer esa infinidad de datos que al final serán variados. Hoy en día tenemos el programa, el registro de las tareas, la participación de los foros, calificaciones, hoy tenemos comentarios que hacemos en el foro. Bueno, hacemos una gran cantidad de cosas en nuestro programa de aprendizaje, utilizando nuestros LMSs y almacenarlo, recopilarlo y organizarlo. Luego, una vez identificamos las distintas variables que están pasando allí, ¿qué variables encontramos? Encontramos la frecuencia de uso, la frecuencia de uso de la plataforma o de ingreso, la frecuencia, por ejemplo, de las palabras que estoy utilizando, qué tanto comparo la información o qué tanto yo digo, cosas que otras personas están diciendo, qué tanto estoy procesando la información y puedo cambiarlas o hacer un análisis sobre los datos. La idea es poder cruzar, tener combinaciones de estas variables para empezar a generar modelos estadísticos, modelos predictivos sobre los datos que ya existen y que están en los sistemas de información. Ahorita vemos en el proyecto de eso, y vamos a entrar un poco más en detalle en qué consiste esto y qué es lo que hemos logrado esta cosa en este momento. Esto se nos va a permitir hacer las relaciones de estas variables. Imaginemos yo analizar el riesgo académico con el riesgo social y ponerlos en un eje X y Y, cada uno de estos y empezar a analizar qué tanto una persona que va a asistir a clase participa, qué tanto se está comportando con respecto a la mente. ¿Será que sí está funcionando eso? Ese tipo de análisis y cruces, por así decir, la información, me lleva a pensar o nos lleva a pensar a que podamos detectar ciertos, digamos, ciertas tendencias, ciertos usos específicos en el aula de clase del profesor para saber, bueno, si esta persona se activa, esta persona está asistiendo a clases o participando en los foros, estoy incluso utilizando el pensamiento crítico, ¿por qué no le hagan las calificaciones? Puedo empezar a analizar y tener esas asistencias de la mente. Otra cosa, no solamente la interacción entre variables entre el tiempo y el dato y, por ejemplo, calificaciones, también yo podría analizar datos entre sí. Y, miren, imaginemos un input de un foro, un foro de discusión donde yo estoy alimentando toda la información, haciendo un comentario sobre un hilo de conversación que se generó. Poder yo cruzar las informaciones que estoy haciendo con los que están ingresando o con otros que están ingresando y analizar qué tan original están siendo cada uno de los estudiantes con respecto el uno del otro, incluso con el mismo profesor. Este tipo de aplicación o de notificaciones son los distintos recursos que hemos encontrado de la identidad preventiva. Si lo llevamos un poco más allá, vamos a encontrar que el modelo puede proporcionar predicciones estadísticas que le van a permitir tomar decisiones en el aula que casa el profesor. A nivel institucional, vamos a encontrar cómo vamos a saber cuáles son los recursos que están generando mayores riesgos para los estudiantes. Poder empezar establecer parámetros o acompañamiento del profesor para que ayude a todos a este tipo de profesores a que sean más exitosos sus estudiantes. Obviamente, a tiempo. Lo que nos está pasando hoy en día es que analizamos cada uno de estos informaciones. Pasan dos, tres, cuatro meses este mismo semestre y todavía no hemos analizado qué es lo que está pasando. Solo al final pasaron tres personas de 30 en este salón de clases que fue lo que empezamos a mirar los datos en retrospectiva. La idea es poder hacer la detección temprana porque los datos los tenemos allí. Ahora, esto no lo vamos a lograr si no tenemos a menos estos siete principios fundamentales en la calidad de los datos. Obviamente, cuando mencionamos que los datos tienen que estar exactos la información tiene que ser singular o sea, no podemos tener registros repetidos no podemos ver nada por un poco de la base de datos tienen que ser oportunos tienen que estar actualizados la información que se ingrese deben ser consistentes para para obviamente que de verdad sea la información que yo estoy utilizando confiable y que los datos que hayan sido integridad es una palabra científica porque a veces dicen que es integridad integridad es que la información solo haya sido modificada por la persona que tiene que haber sido modificada encontramos muchísimos casos donde a veces las notas las estén realizando una persona que me hacía adecuada hasta el otro que no puede hacer sistemas y están dando notas como hacer datos o algunas cosas así no, la idea es poder recuperar la información de su suporte veraz y que adaptar las que salen están pasando en los que hemos visto con el ciclo de adopción de tecnología quiero contarles que hemos visto cuando nos enfrentamos con estos nuevos proyectos incluso dentro de nuestra misma organización como hacemos para para generar nuevas soluciones o investigaciones hemos visto que existen estos cinco tipos o cinco digamos clasificaciones de los distintos organizaciones que adopten la tecnología los innovadores los seguidores la mayoría precoz la mayoría también los tres salvos hablemos de cada uno de los ¿cuáles son los innovadores los que se han hecho aprobar ese tipo de cosas? por lo general son los que a veces o triunfan mucho y todo el mundo quiere copiarlo si empiezan a innovar y toman el riesgo de hacerlo hay muchos que fallan pero cuando se están arriesgando pues toman la vocería para hacerlo y al final tienen muchísimos flujos al respecto segundo los seguidores o seguidores de ese grupo son los que vieron bueno lo que están haciendo allá en esta facultad eso me sirve está como interesante ya les fue bien en este primer semestre yo me quiero copiar porque yo quiero ser tan innovador como tú ese es el grupo de seguidores el tercero son la mayoría de cosas bueno ya todo el mundo probó ya funciona me meto a realizarlo también yo lo pruebo lo implemento etc y por último quedan los dos grupos que yo digo bueno que es lo que está pasando la mayoría tardía así decir yo me estoy en el grupo de rezagados que es donde están si se dan cuenta la gran mayoría de la otra mitad por así decirlo de las de las de las colecciones o de las cosas así decir son los que cuando ya les llegó es porque les tocó o cuando ya no había otro ya están obligados nuestra invitación siempre es estar obviamente en los primeros grupos para que empiecen a probar y tener la posibilidad de generar sobre todo en la universidad la universidad es uno de sus fundamentales en la investigación si estamos allí investigar sobre este tipo de cosas es fundamental voy a hablarles sobre extra y la de los científicos de datos daneses como el de el de Europa que vive en Argentina y empezamos a hacer un proyecto de investigación de cómo usando Google copilando la información que tiene Google cómo puedo tomar esos datos aplicar los criterios que me permitan tener tendencias análisis predictivo información en tiempo real de lo que está pasando en el curso con los estudiantes en el nivel de calificaciones a nivel de contenidos a que el curso está en las cosas de plaje con los estudiantes todo utilizando la información que existe en uno que es una de esa la que es que es lo que hace el Learning Analytics y los principales modelos de lo que tratamos de generar que es bueno vamos a identificar los estudiantes en riesgo como en nuestro perdón identificamos nuestros estudiantes en riesgo queremos medir la efectividad del contenido de los cursos que se están realizando queremos saber si los estudiantes están utilizando o están creando ideas con profundidad sobre las instituciones que se están realizando esos son los cuartos ¿cómo funciona? ¿cómo lo realizamos? analizando datos de actividad comenzamos por aquí que son los algoritmos los temas más sencillos que empezamos a ver bueno empezamos a analizar cuáles son las horas donde los estudiantes están ingresando y empezar a hacer el mapa por así como lo vemos acá de que el curso está siendo accediendo a una hora a una hora de la noche hay un grupo de personas que es una hora de la mañana a las ocho de la mañana hasta las ocho de la mañana se parece más bien como un barrio de Corea pero sí es un comportamiento real de una plataforma de un curso pensado y empezamos a analizar cómo es la actividad de cada uno de los cursos la línea azul que ustedes pueden ver ahí es el comportamiento de los usuarios durante la cada una de las semanas de lo que va trascorriendo el curso si ven la línea de la línea Gracias.